Durante la carrera, el suelo pélvico sufre debido al impacto que se genera contra el suelo. La musculatura del suelo pélvico en la mujer se encuentra en la base de la pelvis y es la encargada de sostener órganos tan importantes como la vejiga, el útero y el recto. Cuando estamos corriendo, se genera un impacto contra el suelo que nos es devuelto. Este es absorbido por las articulaciones de la pierna, el tronco y a la vez se genera una presión interna y es el suelo pélvico el encargado de mantenerla. Hay una forma muy importante y muy fácil de fortalecer esta musculatura que es con los ejercicios llamados los Kegel, que se activa así la musculatura de forma directa. Hay otra forma de trabajar que es de forma indirecta con actividades como el pilates o la gimnasia abdominal hipopresiva. Durante una maratón hay varios factores que sí que podemos controlar. Uno de ellos sería aumentar la cadencia de la zancada, otro no apoyar en la fase de aterrizaje el pie con el talón y por último controlar que nuestras zapatillas tengan una buena amortiguación. Quirón Salud. La salud persona a persona. Gracias. Gracias.